El descubrimiento de América llegó momento para que España se aupara a la categoría de dignidad imperial. Miles de españoles se fueron rumbo al nuevo continente buscando la fortuna que Europa les negaba. Según se dice, a lo largo de estos últimos cinco siglos, no menos de cinco millones de españoles partieron rumbo a América para no volver jamás. Allí se asentaron, allí echaron raíces, allí se mezclaron con los autóctonos y allí se gestó toda una cultura criolla. Una cultura mestiza que yo creo que ha dado pues magníficos resultados. No obstante, durante el siglo XVI, cientos de buscafortunas, de buscavidas, de aventureros, fueron a América, fueron a la nueva realidad para intentar mejorar sus bolsas. Y protagonizaron hazañas dignas de ser contadas. Ahí está, por ejemplo, Hernán Gortés, quien sin licencia alguna y al mando de 400 hombres, encabezó una expedición, yo digo, no oficial para conquistar la mayor extensión territorial que jamás había visto. Nada más y nada menos que Nueva España, el Imperio Azteca. Otro que fue casi en calidad de aventurero fue Francisco Pizarro. Este hizo lo propio con el Imperio de los Incas y con 177 hombres que le arroparon en uno de los esfuerzos más tremendos y arrogantes de toda la historia. Ahí llegaron los dos marquesados, el de Ausaca para Hernán Gortés y el de la Conquista para Pizarro. Otros, como Jiménez de Quesada, soñaron con un tercer marquesado. Y la verdad es que argumentos no le faltaban, pues, claro, conquistó el tercer imperio, el Chichá. Allí se suponía la existencia de un reino gobernado por un príncipe al que llamaban el Dorado. Este dignatario indígena embadurnaba, según la leyenda, su cuerpo con polvo de oro durante el día para despojarse de esa vestimenta aurífera por la noche en un lago secreto, en un lago sagrado. La verdad es que todas estas leyendas, todo este tipo de rumores, animaban muchísimo a los españoles que escuchaban las historias en las cavernas de la península ibérica y que, con el afán de descubrir algún día su parte del botín, pues, buscaban ese anhelo, buscaban ese sueño en los territorios pendientes de ser conquistados. Por ejemplo, en el norte del continente se generó el mito de las siete ciudades de Cíbora. Estas ciudades fueron buscadas... Bien, pues, en estas múltiples aventuras rumbo al Dorado nos encontramos la de los Marañones. Y si hablamos de los Marañones, hay que hablar del príncipe de la libertad, el príncipe de la paz, el loco, el peregrino, el traidor. Así se intitulaba Lope de Aguirre. Sabemos poco acerca del nacimiento exacto, la fecha de nacimiento exacta de Lope de Aguirre. Así sabemos que nació en la guipuzguana ciudad de Oñé, en una flota que zarpa rumbo a América. Ese año le encontramos en Cartagena de Indias, sirviendo como soldado raso en los ejércitos reales. Es un soldado, mondo y lirondo, que en principio tampoco tiene muchas aspiraciones, pero en la mente de Lope de Aguirre se empiezan ya a generar, se empiezan a acuñar ciertas psicopatías muy lamentables. Y es que el personaje, a pesar de ser culto, culto para la época, había recibido una buena instrucción académica, escribía bastante bien, sus documentos enviados a España, así lo testiguan, tenía ciertas normas de conducta, bueno, estaba dominado por el honor de la época, pero a pesar de todo eso, Lope de Aguirre se destacó de inmediato como consumado sanguinario. No le importaba matar, si era menester. Y enrolado en las filas de los ejércitos del oidor, Baca de Castro, marcha rumbo al Perú. Allí hay una guerra, la primera guerra civil entre españoles en territorio americano. Y alistado en esos ejércitos realistas, lucha contra los almagristas, los seguidores de Diego de Almagro, el gran enemigo de Francisco Pizarro. Participa en la batalla de las Salinas, librada en 1538, y en otra suerte de envites bélicos. Lo cierto es que en esos años se desata toda la conspiranoia del amigo Lope de Aguirre. Se le empieza a ver como elemento peligroso, muy dado a participar en conjuras, enredos, conspiraciones, tramas. Y después de tanta batalla y de muchas heridas, pues en estos años de servicio, servicio de armas, es herido, por ejemplo, su pie derecho fue inutilizado en una herida de guerra, y sus dos manos fueron quemadas por chispas de arcabuz. La verdad es que en aquel momento disparar un arcabuz era un peligro no solo para el que disparaba, sino también para el que podía recibir el impacto, pero sobre todo para el que disparaba. Y no pocos arcabuces saltaron por los aires, mutilando manos o acabando con la vida de sus portadores. El caso es que ya era muy díscolo Lope de Aguirre, era ya un psicópata declarado, y participa incluso en el asesinato de algún gobernante peruano. Por ello se le incrimina y por ello se le sentencia a muerte, aunque finalmente tiene la suerte de recibir un indulto. Nos encontramos en la década de los 50 de este siglo XVI. Por tanto, Lope de Aguirre ya es curtido, ya es veterano y ha superado los 40 años, cosa que no ocurría frecuentemente en América. Si revisamos un poco el listado de exploradores y conquistadores en América, comprobamos con estupefacción que el 90% de ellos no llegó nunca a superar los 40 años de edad. Casi todos morían en batalla, en las exploraciones, en las contiendas, era algo tremendo, era una auténtica carnicería. Muchísimos, miles de españoles murieron de esa guisa y Lope de Aguirre estuvo a punto de hacerlo en varias ocasiones, hay que decirlo. Pero nos encontramos ante su gran oportunidad en la historia. La de resultado de Mendoza está como virrey del Perú, año 1559. Como todos sus antecesores, Furtado de Mendoza quiere encontrar, quiere localizar el Dorado, no sólo para gloria del imperio, sino también para gloria de sus bolsillos, de su patrimonio, de su fortuna. Y a esto debemos añadir que en aquel tiempo de 1559, las guerras civiles, las guerras entre almagristas y ejércitos reales estaban prácticamente finiquitadas y bueno, después de una guerra ya se sabe que muchos capitanes, muchos oficiales, muchos soldados, pues están ociosos y quieren actividad. Han llegado a América para ganar dinero y claro, una situación de paz no es conveniente para nadie y menos para ellos que saben que de la actividad bélica frecuentemente viene la bolsa llena de monedas. Por tanto, con buen criterio, Hurtado de Mendoza organiza la enésima expedición rumbo al Dorado y en esa expedición se integran pues 300 oficiales y soldados españoles de variado pelaje. Casi todos habían dado problemas en combate o habían dado pues muestras de ser personajes turbulentos, pendencieros. Por tanto, Hurtado de Mendoza se los quita así, se los quita de encima preparando esta expedición y de paso, si suena la flauta pues encontraremos los territorios ansiados del Dorado. Durante un año se prepara esta aventura que conducirá a esos 300 españoles y a otros cientos de indios cada expedición que se organizaba siempre era acompañada con cientos, miles de indígenas portadores de los pesados bultos, de las armas, de la intendencia y bueno, pues se arbolan, se pertrechan tres bergantines. En esos tres bergantines quedan instalados los 300 españoles, los indígenas acompañantes y finalmente el 26 de septiembre de 1560 la expedición parte rumbo a su incierto destino. Al frente de la misma se encuentra el navarro Pedro de Ursúa, un hombre experimentado pero ya muy abandonado, muy abandonado a la molicie, unos dicen que ha contraído el humor negro, otros la melancolía, en todo caso hoy hablaríamos de una depresión. Don Pedro solo muestra interés por su amante mestiza, Inés de Atienza, una bellísima joven que cometió el error de acompañar a su amante a esa aventura. La expedición Zarpa, los ríos principales por los que debe transitar son el río Marañón y el río Amazonas. Las primeras semanas ya hacen ver que aquello no puede acabar bien. Pedro de Ursúa se desentiende del gobierno de aquellas tres naves y solo presta atención, ojos, oídos, todos sus sentidos a la bella Inés. Y pronto sus oficiales más próximos comienzan a recelar sobre el origen, sobre el propósito de esa empresa. Como es obvio, López de Aguirre, uno de los más conspiranoicos, se suma a cualquier conjura que se prepare en los Bergantines. Y pronto se prepara un plan. Hay que deshacerse de Pedro de Ursúa. Son muchos los descontentos, algunas averías en las naves, algún intento ya de sedición y los primeros ejecutados. La chispa de la rebelión se enciende el 1 de enero de 1561, el día de año nuevo. López de Aguirre toma la vanguardia de los desafectos y él mismo por su mano asesina a Pedro de Ursúa. Es el comienzo Delfín. Según se cuenta a lo largo de su peripecia, de esta peripecia, López de Aguirre asesinó él mismo a no menos de 72 personas. 64 varones españoles, 4 mujeres, 3 sacerdotes y un solo indígena. 72 en un periplo de 10 meses. López de Aguirre tonto no era, desde luego psicópata sí, pero tonto no, y decide utilizar a un joven oficial casi imberbe llamado Fernando de Guzmán para encomendarle la tarea de ser el príncipe, le nombra príncipe de tierra firme y de las provincias de Perú y Chile. Él se queda como un modesto lugarteniente. aunque de paso lugarteniente sí, pero ya os digo que su inteligencia brillaba con luz propia y se proclamó maestro de campo. Maestro, maese de guerra de un simple sargento que había sido hasta entonces pasaba a ser lo más, lo más florido, lo más granado del ejército español, el maestre de campo. Bien, Fernando de Guzmán cumple a la perfección el objetivo de tonto útil y la expedición prosigue por las aguas del río Marañón. López Aguirre decide que aquella empresa se llame la de los Marañones. Toman nombre del río que les acoge. Envían una primera carta en mayo de 1561 al rey Felipe II, al rey prudente que en España todavía ignora lo que está ocurriendo con sus huestes en América. López Aguirre firma como el traidor, pues dice que todos en verdad son traidores a la corte española, a la corona española y que como traidores a partir de entonces deben caminar, deben diabular en calidad de proscritos. Ha comenzado una de las rebeliones más locas, más surrealista de toda la historia de América. Los Marañones con todavía algunos indios y con sus bergantines en cada vez más pésimo estado avanzan por las aguas del río Marañón y finalmente desembocan en el inmenso río Amazonas que ya conociera Orellana. Se vuelven locos. No cabe otro apelativo. López Aguirre ve conjurados por todos los sitios y comienza a ordenar ejecuciones. Asustados, enloquecidos, afectados por las enfermedades tropicales, aquellos hombres ven como cada vez su cifra va menguando. De los 300 originales han pasado a menos de la mitad. Todos han fallecido, todos han quedado sembrando con sus cuerpos las riberas del río Marañón, del río Amazonas. Los indios son desembarcados en un punto inconcreto de las riberas amazónicas. 170 que quedaban supervivientes allí quedan a su causa, ahí quedan relegados a su suerte. López Aguirre prosigue con sus conjuras, con su psicopatía y finalmente ordena también que mueran muchos que intentan defender la vida de la pobre Inés de Atienza que había quedado desconsolada y desprovista de amante. El propio López Aguirre la cose a puñaladas. Tan solo queda ya una mujer en la expedición y esa no es otra sino la hija mestiza de López Aguirre de madre incierta pero que sí sabemos el nombre, Elvira. Elvira acompaña a su padre y contempla con temor como éste cada vez se muestra más embrutecido por los acontecimientos. La expedición de los Marañones siembra de fuego, sangre y terror todo el Amazonas. Son cientos los cadáveres. Se habla ya de estos rebeldes a la causa española. El 20 de julio de 1561 tras haber dejado la desembocadura del Amazonas y haber navegado por las aguas atlánticas los Marañones llegan a la isla Margarita frente a las costas venezolanas. Todavía se recuerda la bahía en la que desembarcaron. La siguen llamando hoy en día Bahía del Traidor. En isla Margarita los Marañones causan una auténtica carnicería entre los colonos. Toman la isla y matan más de 50 pobladores. Están absolutamente rotos y provocan el terror allá donde van. Sus arcabuces apuntan de forma certera. Pasan a cuchillo poblaciones. Las noticias se propagan por la costa de Tierra Firme por Colombia Nueva Granada entonces y las Antillas como es lógico. Y se preparan expediciones punitivas para sofocar esta rebelión. Es entonces cuando López de Aguirre proclamado príncipe de la libertad autoproclamado príncipe de la libertad asume ya porque había ejecutado al pobre al infortunado Fernando de Guzmán asume los títulos de rey rey de Tierra Firme y de las provincias de Chile. se declara independiente con respecto a la corona española y manda una carta una segunda carta a Felipe II en esta ocasión firma como el peregrino tratando al rey español de igual diciéndole o insultándole incluso llamándole menor de edad que tiene sus manos limpias mientras que en América las manos están llenas de sangre y bueno pues López de Aguirre se proclama independiente quiere ser rey del Perú y de todos los territorios que pueda incautarse de los que puede incautarse bueno pues incluso el propio Simón Bolívar siglos más tarde ve en esta carta enviada por López de Aguirre a Felipe II como el primer esbozo de la libertad americana como la primera proclama independentista americana bueno pues eso quiso ver Simón Bolívar en las letras de este psicópata del loco Aguirre como ya le llamaban esas expediciones punitivas se han preparado el propio Jiménez de Quesada el conquistador del tercer imperio Chichá uno de los fundadores de Bogotá bueno pues el propio Jiménez de Quesada muy envejecido pero nombrado en ese tiempo Mariscal en Nueva Granada se prepara para ir a sojuzgar el ánimo de los marañones pero no es necesario 27 de octubre de 1561 nos encontramos en tierra firme de la actual Venezuela quedan muy pocos rodeando a López Aguirre casi todos han desertado no en vano se había determinado que aquellos que desertasen de las filas de los marañones recibirían el indulto y eso lo aprovechan los que quedaban los supervivientes para escapar para escapar buscando mejor suerte ya no quieren estar al lado de un ser tan sanguinario tan psicópata tan embrutecido como López Aguirre en consecuencia este hombre se queda solo solo no su hija Elvira está junto a él dos de los marañones intentando congraciarse con sus soldados con los soldados españoles que están cercanos a la posición de López Aguirre pues dos de los marañones intentan acabar con la vida del príncipe de la libertad López Aguirre se sabe perdido se sabe rodeado y comete su última atrocidad coge a su hija Elvira una adolescente y la cose a puñaladas diciendo que su hija no será lecho no servirá como lecho para unos bellacos piensa que la van a prostituir que la van a mancillar y por tanto prefiere matarla por su mano las últimas palabras de la joven según escucharon los marañones fue ¿qué haces padre? ya está bien padre ya está bien y murió murió acuchillada acto seguido dos marañones tomaron posición y apuntaron con sus arcabuces al loco a ese que había sido su jefe durante 13 meses López Aguirre menudo como era era un hombre enjuto muy resistente la verdad es que tremendamente fuerte para la poca talla que tenía les miró desafiante casi como animándoles a disparar a ver si eran capaces de acertar a un ser casi sobrenatural como él se pensaba ya dijo no hay nacido que sea capaz de acabar conmigo dicho esto el primer marañón disparó su arcabuz dio dio la verdad es que rozó a López Aguirre y dijo mala puntería no has acertado y rió con una risa de estas grotescas típicas de cualquier psicópata pero el segundo marañón apuntó mejor tomó referencia y provocó un segundo disparo ahí el cuerpo de López Aguirre quedó contraído y dijo esta si es buena fue lo último que dijo en la vida esta si es buena cayó al suelo redondo y murió así acabó la vida de este perturbado López Aguirre el loco Aguirre el príncipe de la libertad el rey independiente del Perú y las provincias chilenas y tierra firme y todo lo que pudiese pasar por su imaginación calenturienta fue desmembrado sus manos cortadas fueron enviadas a Valencia y a Mérida ciudades de la actual Venezuela su cabeza fue enjaulada la metieron en una jaula y la enviaron a Tokuyo allí quedó expuesta y luego pues el resto del cuerpo fue echado a los perros que se lo comieron convenientemente no sé si se indegestaron el caso es que los restos o lo que quedó la memoria de López Aguirre fue sometida a un juicio post-mortem y fue acusado como es lógico de traición a la corona 72 víctimas por su mano y otras tantas o muchas más ordenadas por él así acabó la vida del príncipe de la libertad del loco Aguirre todavía hoy en día en Tokuyo se sigue haciendo una procesión el 27 de octubre de cada año recordando la memoria del López Aguirre dicen que todavía su fantasma su imagen se puede ver allá donde fue abatido por los arcabuces los fuegos fatos en Venezuela se relacionan con el fantasma de López Aguirre se le sigue temiendo han pasado más de cuatro siglos y todavía se teme la figura de este psicopata López Aguirre el hombre que partió rumbo al Dorado y que acabó en el infierno